Serán 2.400 servicios en total los que se prestarán para garantizar la seguridad durante la Semana Santa en Cartagena, teniendo en cuenta los servicios de Policía Nacional, de Guardia Civil, nuestros servicios ordinarios y extraordinarios de Policía Local y también los efectivos de Bomberos y de Protección Civil, más los voluntarios que van a participar durante todos estos días en el dispositivo. Garantizando la seguridad con estos 2.400 servicios, teniendo en cuenta dos grandes acontecimientos que se han producido en estos años donde no hemos tenido procesiones. Uno de ellos es que contamos en nuestra Policía Local con una plantilla rejuvenecida y más reforzada. Saben que se incorporaron 55 efectivos en el año 2020. También el pasado año promocionaron a su inspector 18 efectivos de la plantilla y, por tanto, tenemos una situación de partida, partimos de una situación mucho más positiva a la hora de afrontar este dispositivo de Policía Local, tal y como nos lo ha dicho nuestro comisario jefe y nuestro concejal responsable de la materia. Y también pasa una situación más o menos parecida en la Policía Nacional, que han incorporado con jubilaciones y con refuerzo para seguridad ciudadana y para Policía Judicial 45 efectivos más incorporados que podrán prestar servicio durante estos días de Semana Santa. Se ha analizado que durante estos días de Semana Santa, en concreto, también vamos a tener 11 cruceros, por tanto, también va a ser importante la actividad que se va a generar en nuestra ciudad desde el punto de vista turístico, con 11 cruceros y que se incorpora también ese acontecimiento con todos los turistas que nos van a visitar un año más para disfrutar de nuestra Semana Santa durante estos días. Además de la garantía del dispositivo para todos los cartageneros, también tenemos a turistas que nos van a visitar y tenemos que darles el mejor servicio y la mejor acogida. Se van a centrar en los controles de tráfico y de drogas, se va a reforzar todo ese tipo de control de prevención, de seguridad y también por nuestra parte y por la parte de Policía Nacional en coordinación permanente en todo lo que estamos haciendo para evitar y para reforzar las inspecciones y sacciones en cuanto al consumo de alcohol en la vía pública y la venta de alcohol a menores. Nos ha agradado muchísimo porque hay mucha expectativa, las distintas fuerzas, tanto de seguridad de la Policía Local, la Policía Nacional, como la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, pues están poniendo todos los medios a su alcance para que esto sea un éxito y más este año que después de dos años para algunas cofadillas y para otras tres años que no tenemos protección. Es decir, se esperan muchísimas personas en la calle esta Semana Santa, pero podemos contar con la tranquilidad, la seguridad y la competencia de todas las autoridades que he mencionado anteriormente. Nosotros como Junta de Cofería pondremos nuestro granito de arena para que estas protecciones sean un año más el reflejo de lo que es Cartagena y del orgullo que es para Cartagena tener la Semana Santa que tenemos. ¡Gracias!